El Nuestro No El Nuestro No No le dimos ninguna oportunidad que pudiera soportar los embates que el mundo y las gentes que en él habitan nos quisieron propinar Hay amores que luchan contra viento y marea, soportan toda la adversidad sin que nadie los pueda doblegar El Nuestro No Hay amores que causan dolor, el Nuestro Sí Que nos dejan heridas y llagas que marcan la piel y sangran profusamente sin hallar solución El Nuestro Sí El Nuestro ni siquiera creo que sea amor Creo que solo fue una equivocación que nació del fuego ardiente de una pasión que no pudimos contener y terminó por destruirnos El amor no es así, no destruye las personas Te levanta del suelo cuando te llenas, cuando no tienes sanación y te lleva a la cima del monte del cielo Te hace grande, gigante, invencible y sin dolor Te hace crecer como si nadie te pudiera destruir No te hace pedir lo que no puedes alcanzar Las ventajas son perder donde otros ganan El amor es una peste, terrible, contagiosa, infame, impercedera Pero que alegra el alma al que la padece Por eso te digo, en lo nuestro jamás fue amor O algo parecido a lo que llamamos amor Por circunstancias solo fue un error Fue solo un juego de nuestro egoísmo De nuestras vanidades Y por eso terminó de quebrajándose hasta estallar en esquirlas de infinitas partículas disparadas Por todas partes, hiriendo de muerte Tanto a nosotros como a los que nos rodeaban Por eso vamos a asumir todo que fue un error Para que nuestra desdicha no la confundamos con amor Es nuestro error que tenemos que asumir Para salir adelante y volver a luchar Para que nuestra existencia sea posible Y no sufrir más Eso será posible solo Si nosotros nos apartamos los caminos Y cada uno va por el suyo Y marche en busca de la esquiva Felicidad Hay amores que perduran El nuestro No No, 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 no. Gracias por ver el video.